El tiempo acaba de empezar, el diablo no termina Erase un nuevo, es una historia feliz, y ahora es solo un muerto de horror Ya nada puedo hacer, que eclipse total del amor Erase una vez, una hazaña vivir, y ahora ya no tengo valor Nada quiere decir, eclipse total del amor Erase una vez, una hazaña vivir, y ahora ya no tengo valor Mírame solo, de vez en cuando siento enloquecer Mírame solo, de vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más, que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré, que el amor es para siempre Que en mi nombre es un rayo de luz No se mueva los dos, vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer, y no logro salvar De un fuego sobre polvora que pueda estallar Y así te tengo que amar, que el tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Erase una vez, una historia feliz, y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer, y el eclipse total del amor Y así te tengo que amar, que el tiempo acaba de hacer, y ahora es solo un cuento de horror Y así te tengo que amar, que el tiempo acaba de hacer, y ahora es solo un cuento de horror El eclipse total del amor Mira mis ojos Mira mis ojos Mira mis ojos Mírame Mira mis ojos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!